Bueno, esta es una charla informativa que coordinamos desde el Departamento de Capacitación con todo el equipo, en conjunto con las autoridades de ANSES. En esta oportunidad está la contadora Evelyn Roussiot, que está a cargo de esta institución, junto con Carolina Fimpel. Vinieron para dar una charla informativa con respecto a cómo se realiza un trámite jubilatorio para todos aquellos compañeros legislativos que estén cercanos a esta situación, que es todo un cambio nuevo, una nueva etapa que vamos a pasar cada uno de nosotros, que es la de jubilarse. Están invitados también los órganos de control, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y Fiscalía, con todo su personal de recursos humanos también, porque el objetivo fundamental es poder unificar criterios entre las instituciones para poder de esta manera informarles en todos los requisitos que necesita el agente legislativo para que pueda llegar a esta etapa de la jubilación. Desde el Departamento de Capacitación nosotros teníamos pensado realizar un taller de sensibilización como para ir preparando a aquellos compañeros que se están por jubilar, darle la información justa para que puedan iniciar con todos los trámites de la jubilación. Y más adelante estaremos viendo ya otra forma de poder acompañarlos. Gracias. 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 Gracias.